Limber Hidalgo, vecino del Cantón, se hizo presente a la sesión municipal de este martes 3 de septiembre con el fin de consultar sobre una reunión que sostuvieron el alcalde Manuel Ceciliano y la presidenta municipal Andrea Herrera con los representantes de la empresa Psicotec, que tuvo a cargo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Al finalizar el conflicto por el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y darle por concluido el contrato con la Fundotec, días después, escuchamos la noticia de que tanto el alcalde Manuel Ceciliano como la presidenta municipal Andrea Herrera habían viajado a Cartago a reunirse con prisioneros de la empresa Psicotec a discutir asuntos relacionados con el finiquito, con esta entidad. Siendo que se trata de resolver asuntos que tienen vínculo directo con el presupuesto municipal que nos compete a todos nosotros los habitantes de este cantón. Al respecto, tanto el alcalde como la presidenta municipal hicieron referencia a que semanas atrás presentaron un informe a los regidores y que es público sobre este tema. Y entre los acuerdos que se conversaron y se dijeron, que también es parte de lo que se ha hablado a nivel de Consejo Municipal, fue que hay algunos documentos, por ejemplo, el tema de los IFAS, que fue un tema bastante conversado incluso con algunos compañeros del movimiento, que ya estaba bastante avanzado y que el TEC tenía que presentar una serie de observaciones que había realizado CETENA, mismos que tenían que entregar, ya los documentos ingresaron y ahorita se entregaron tanto a Consejo Municipal como a la Municipalidad, a la Administración y en este momento están en revisión para posterior a eso ya poderlos pasar a la Comisión de Plan Regulador según corresponde. Estamos hablando del tema de lo que es IFAS, principalmente, que es uno de los productos más grandes que existen. En la reunión, parte de lo que se habló fue el tema de los entregables 6 y 7, que eso está en manos de los señores del Consejo Municipal, específicamente en la Comisión, ya también hace, no sé, como dos semanas se había rechazado lo que era el entregable 6 y sé que está en revisión lo que es parte del entregable 7. Aquí se comentó de la reunión, no se le ha mentido a nadie, se habló de que se había participado, todos los señores regidores sabían, se solicitó un informe y ese informe se presentó, es un informe público, yo creo que si pusieran atención se darían cuenta que el informe se presentó y que ustedes pueden solicitarlo. Entonces, si quieren accesar al informe, por favor comuníquense con la señora secretaria y le solicitan ese informe de cuál fue el resultado de la reunión, qué se habló, cuáles fueron los temas. Por su parte, el elegidor suplente José Calderón, que forma parte de la Comisión de Plan Regulador, aclaró aspectos al respecto. Nosotros hemos estado como Consejo, la Comisión del Plan Regulador hemos estado reuniéndonos regularmente para revisar objetivamente los entregables. Uno de los entregables ya se rechazó, estamos en la revisión del segundo entregable que tenemos que posiblemente rechazar también. Eso es un paso muy importante porque es un insumo, sí, es un insumo para que podamos tomar una decisión. El Consejo se ha reunido informalmente en varias ocasiones, hemos mantenido reuniones con también el equipo jurídico de la municipalidad para finiquitar, por lo menos tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción que nosotros tenemos. En la última reunión conversamos los regidores con el equipo también jurídico de la municipalidad. Una de las decisiones que analizan es la forma en que se va a finiquitar el contrato con el TEC y uno de esos temas es el incumplimiento contractual, detallando que la municipalidad ya pagó el 75% de los recursos. Yo creo que va a ser una decisión que vamos a someter pronto al Consejo. Es la posibilidad que una vez que estén revisados los dos entregables y rechazados en la comisión, posiblemente, tengamos la posibilidad de plantear el proceso de incumplimiento contractual. Algunos de los regidores hemos estado muy concentrados en el análisis de cuál es la mejor opción. En este caso, tomando en cuenta que ya este Consejo le había pagado a Cipcotec el 75% del dinero de ese contrato de Fundatec y que en realidad lo único que falta es pagar un 25% y que en realidad al día de hoy, por ejemplo, los CIFAS, que son un producto muy importante del plan regular, aún no ha sido entregado y valorando todas las circunstancias que tenemos hoy, por lo menos esta fracción que yo represento y que representan mis compañeros, consideramos que hay suficientes elementos para presentar un proceso de incumplimiento contractual. Es decir, el riesgo que corremos al presentarlo es un riesgo muy pequeño porque ya pagamos una gran parte de lo que ese contrato significaba. Asimismo, dijo que este es un asunto que se debe analizar por todo el Consejo Municipal una vez que se emita el criterio. Lógicamente, esto tiene que pasar por el tamiz de una decisión de todo el Consejo en una sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo, pero sí para tranquilidad suya y tranquilidad de todas las personas del movimiento social. Yo quiero decirle que nosotros no hemos estado simplemente a la expectativa de lo que va a pasar. Hemos tomado una acción en una dirección concreta, que es la posibilidad de plantear el proceso de incumplimiento contractual. Ese proceso lo tiene que presentar la administración. Nosotros no tenemos la capacidad jurídica para interponerlo, pero hemos estado tratando de convencer a la administración, y yo creo que la administración va también en esa dirección, de apoyar la decisión del Consejo en el sentido de finiquitar el tema Fundatec con un proceso contencioso, un proceso por incumplimiento contractual, para que usted y los ciudadanos tengan conocimiento de lo que hemos estado conversando. Calderón también mencionó que es un tema que se tiene que analizar de la mano con la administración municipal. Así que el informe de la visita que se realizó al Tecnológico de Costa Rica es público en la Secretaría del Consejo Municipal.